Hola, muy buenas, qué tal, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les habla Yoyo Fernández, yoyo308 en Twitter, y hoy quería contarles algo que me ha sucedido que no esperaba así de repente. Como veis, me estáis viendo en Plasma, en escrito Río de los Chicos de KD, concretamente en KD Neon, con la edición User, con Plasma 5.10.3, y bueno, hace unos días hice un vídeo de cómo se instalaba Manjar o Plasma en una VirtualBox, y estuve a punto, tenía en ese momento, como explicaba en aquel vídeo, tenía KD Neon instalada, que es la que estáis viendo aquí ahora mismo, y estuve a punto de quitar KD Neon por Plasma, por Manjar o Plasma. Pero a raíz de una captura del amigo Juan Febles de Podcast Linux, me hizo cambiar de opinión. La vi muy personalizada, y ya sabes que ya me muevo por impulsos, ¿no? Y entonces digo, pues ya no me voy, ya no me voy de KD Neon, y me quedo aquí concretamente en ella, ¿no? Para quien no lo sepa, KD Neon es la distribución Genio Linux de los chicos de KD, de los chicos que hacen posible Plasma, se basa en esta edición, la edición User, se basa en Ubuntu 16.04, la cual cuenta con sus repositorios de Ubuntu, más uno propio, donde meten siempre el último Plasma estable hasta la fecha. Luego hay otra versión, que es la KD Neon LTS, que es más conservadora, y solamente tiene las versiones LTS, versiones de soporte a largo plazo, a largo tiempo, que esa viene, creo que está con Plasma 4.8 todavía, pero porque tener 4.8 pudiendo tener, perdón, con Plasma 5.8, 5.8, no 4.8, que me equivoco. Es que no estoy muy puesto todavía en Plasma y en KD Neon, que decía que la edición LTS tiene Plasma 5.8, y bueno, ¿por qué tener 5.8 pudiendo tener 5.10, no? Para la filosofía de la gente que, como yo, sufre de versionitis. Y luego tienen una versión instable de desarrollo, que es donde va lo último de lo último, pero bueno, esta versión es más aconsejable para la gente que le gusta testear. Yo debo decir que me ha sorprendido, que me ha sorprendido una barbaridad. Vamos a ver, aquí estoy yo, con el dragoncito. Bueno, debo decir que me ha sorprendido una barbaridad lo bien que funciona KD Neon con Plasma 5.10 en mi equipo. Una placa base MSI B150 Mortal con un Intel i5-6600 con gráficos Intel HD530 y un SSD de Samsung 850 EVO. Y debo decir que me ha sorprendido lo bien que funciona, sobre todo a nivel de gráficos. No me ha dado ningún problema. Creo que lo puse, vamos a ver en qué lo puse. En OpenGL 3.1 va perfecta, va perfecta, perfecta. Por defecto está en 2.0, pero yo lo puse en 3.1. Y va perfecta. También me tuve que ayudar para personalizarla, es decir, que KD Neon no es para gente que quiera instalar listo en absoluto, como Linux Mint, por ejemplo, KD Neon, simplemente es para aquella gente que quiera hacerse el puchero a su gusto. Es decir, KD Neon viene fea, a más no poder. Fea no lo siguiente, simple. Trae una aplicación por cada categoría, si acaso. Y ya tú te vas instalando las cosas que tú quieres. Ejemplo, yo me he ido instalando mis cositas. Por ejemplo, vamos a ver aquí en gráficos, pues le he instalado el Ging, el Inkscape, etc. En Internet, pues le he instalado en Catorre, en Corevir, en Telegram, Mumble, Firefox, Google Chrome. Bueno, Firefox viene, le he instalado Google Chrome. Multimedia le he instalado todas estas cositas que hay por aquí. Reproductores de audio, compresores de vídeo, reproductores de vídeo, etc. OBS, Simple Screen Recorder, etc. Y en Oficina le he tenido que instalar la suite ofimática LibreOffice, que tampoco viene por defecto. ¿Y qué más? Aquí en Sistema le he instalado cuatro cositas también, aparte de las que vienen. Como veis, no la he puesto muy recargada. Es decir, que no hay muchas aplicaciones en cada categoría. Aquí, por ejemplo, Multimedia, yo soy un fial de AdDiv, aunque sea GTK, aunque sea para entornos GTK, Genome, X, FC, Finamo, etc. Pero lo puedo usar también en plasma, porque no, claro, sí. Y me encanta. Y también Audacius, que lo llevo usando bastante tiempo conjuntamente con The AdDiv, y por supuesto, el Clementine. De toda la vida, Clementine 1.4, basado en Amarok 1.4, lo que debió haberse quedado Amarok. Y no dar el salto a la dos y pico, a la dos, dos y pico, que fue pasar a la versión 2 y murieron. Se convirtieron en un mastodonte estilo iTunes, y ahí ya Amarok fracasó. Sin embargo, una gente espabilada vio el percado, y dijo, bueno, nosotros vamos a tomar Amarok 1.4, vamos a hacer algo basado en esto, y que se mantenga, hicieron Clementine. Y por supuesto, no puede faltar Audacity, etc. Como veis, esta categoría de Internet es la que tengo, perdón, de Internet de Multimedia, es la que tengo más aplicaciones. No las uso todas, ¿no? Al mismo tiempo, uso una u otra u otra, según depende. Utilidades, a veces tengo aquí cuatro cositas. No recuerdo si viene con KT o con Kagurite. Me resulta muy difícil pronunciar los nombres de las aplicaciones de plasma que empiezan por K. Ojo, no soy ningún novato en plasma, ¿eh? Llevo usando plasma muchísimos años, pero no, de manera fija como un genoma, ¿no? De manera intermitente. Bueno, de aquí he instalado yo, por ejemplo, la calculadora, he instalado el File Line, este como se llame. ¿Qué he instalado más? Pues, no sé, algunas cuantas cositas más. Pero bueno, KD neón viene básica para que tú te la hagas, tú te la cocines. Es como si dijéramos un AR, bueno, mucha distancia, ¿no? Porque AR tienes que instalar tú mismo del propio sistema y aquí no. Aquí te dan un sistema, un sistema plasma limpio, vanilla, por defecto, y ya tú te lo haces a tu gusto. Si quieres un plasma ya totalmente acabado, totalmente puesto al día, pues tienes, por ejemplo, manjar o plasma, o tienes, por ejemplo, a cabo, consola, aplicación de SQT, etc. ¿Y por qué me he venido a KD neón? Estas cosas, estos amenaces de locura que me dan a veces para cambiar de distro vienen de piques en mi grupo Kilar Radio, Kilar Radio Team, la gente buena, la buena gente de Kilar Radio. Y con el amigo Ernesto nos vamos picando porque ya sabéis que Ernesto Acosta, alias ElavDeveloper, es muy pro, es totalmente plasmero. Luego está el amigo Matías, el amigo Richie, que van tanteando, Rigabafa también se decantan algo más por plasma. Luego está el amigo Juan Febles, que es genomero como yo, pero también ahora tiene plasma, hasta en el mismo momento tiene KD neón. Y me da mucha envidia. Luego está Tarteca, que Tarteca fue quien instauró manjar o plasma y de ahí me dio coraje e hice el videotutorial en virtuólogos. Pero bueno, yo debo decir que KD neón va excelente, va perfecta. A mí lo que antes me corroía un poco o me resultaba como esto es, por ejemplo, es el tema brisa de KD, que se vea esa línea aquí. Línea distinta y no va en conjunto con el resto de la ventana, así color uniforme. Gracias al tutorial de Ernesto Acosta, que lo tenéis en YouTube, como él personaliza su Arch Linux con Plasma 5, la he puesto a mi gusto. Manteniendo, por ejemplo, si abrimos el todopoderoso y fantástico Dolphin, gestor de archivos, pues veis que es una auténtica maravilla. Y que sí lo tengo personalizado perfectamente para que todo vaya minimizado, todo vaya en conjunción, el color. Aquí he puesto los iconos estos a la izquierda, el panel este lo he puesto a la derecha y bueno, aquí tenéis una auténtica maravilla. Que me encanta, me encanta, me encanta Dolphin. No he tenido ningún típico problema de salto, de congelamiento, ya sea por tema gráfico, ya sea por tema de kernel. El kernel trae que trae Unto, 4.8 y algo, pero yo desde el kernel PPA Mainline de Unto, pues le he ido bajando el 4.11.7, 4.11.8, 4.11.9. Y hasta que vi el 4.12 y digo, pues este es el mío, ¿no? El 4.12. Y aquí está Dolphin, de la cuestión. ¿Por qué me voy a quedar en KD Neon? Y digo, y digo que no voy a decir, no voy a afirmar, no voy a aventurarme a decir tajantemente que Genome está en peligro, con lo que yo he sido un Genome y lo que soy, ojo. Pero sí, ya, ya me entendéis, ¿no? Sí llevo días en Plasma y no piso Genome. Solamente para ir actualizando mi Antargos, tengo Genome con Antargos, Antargos Genome, y tengo Genome con Debian Testing Genome. Sí, pero ha habido algo, ha habido un punto muy importante, muy, muy, muy importante que para mí, o para el grupo de personas que nos dedicamos a esto, al tema del podcasting, al tema de la radio online, como son la gente, las compañeras de aquí, la radio team, pues ha habido un punto crucial. He conseguido, ojo, que esto puede parecerte pequeño para ti, pero para nosotros, como dije antes, ha marcado un antes y un después. Y, bueno, también el amigo DJ Mau Mix de Colombia, ahí tenéis el simpático podcast del amigo DJ Mau, que anoche me iba a acostar y me dijo, hombre, ¿por qué no pruebas? ¿por qué no pruebas? ¿por qué no pruebas? A ver si eres capaz de hacer funcionar la radio online desde Linux con herramientas exclusivamente libres y no solo para emitir música, sino para hablar con el micrófono y para meter a gente como invitados a través de la aplicación libre Mumble. Pues pasó, terminé de cenar ya a las doce y pico de la noche y en vez de irme a la cama, como hubiera tenido que hacer, pues me puse, me puse, me bajé, me bajé el, de este, ¿cómo se llame? Me bajé el, el boot, la aplicación que emite el streaming, lo compilé manualmente, porque hay que compilarlo manualmente, estas dependencias, compilé, ningún tipo de error a compilar, el boot encade neón, al contrario que en Ubuntu siempre me ha dado un pronillo que otro, muchas dependencias faltantes, etcétera, pero bueno, cuando haces el Mac ya te va indicando la propia terminal con el Mac, la salida del Mac, te va indicando el error porque ha habido un error porque te falta X en librería, ¿no? Y ya la vas instalando mediante el terminal o mediante el gestor de paquetes Synactive, que eso es otra, yo uso Synactive, yo el centro de software de Neon que no recuerdo ahora cómo se llama, Mujon o algo parecido, no, a mí eso no me sirve, yo soy de Synactive y de terminal. Pero bueno, decía, anoche me puse a insistencia del amigo Digimau de Colombia a compilar, boot, instalar Mumble y con el toque final de mi Yamaha AG03, la cual tiene mi mesa de mezcla Yamaha AG03, la cual tiene un modo para grabar o para emitir en vivo, en streaming, funciona. Algo que siempre he hecho Macos, necesariamente, forzosamente, emitir Radio Light con invitados y con música de fondo cuando he estado emitiendo de aquí para atrás, siempre ha sido Macos con programas de pago, pero he conseguido hacer lo mismo gracias a la Yamaha AG03, a KD Neon y al kernel 412 de Ubuntu, aquí lo tenéis, instalado por mí también en el manual, los dos headers y la propia imagen del kernel, bajado del repositorio kernel app a Myline de Ubuntu. Pues kernel 412, KD Neon, boot Mumble y un reproductor de música, puede ser de AdDiv mismo, y todo esto conjuntamente con mi Yamaha AG03, que es quien se encarga de agarrar, coger todo el audio, que es que todo el audio que se mueve dentro de KD Neon, todo el audio que yo le enchufo, si le enchufo, por ejemplo, un terminal, un reproductor de música, la mesa de mezcla, le enchufo un Android, lo que quiera, lo que cualquier cosa que le produzca, música o sonido, la mesa lo que hace mezclar, el audio del sistema de KD Neon, el audio de lo que yo le enchufo externo, más el audio del canal 1 de la mesa, que es el micrófono por el cual estoy hablando, lo mezcla y lo devuelve al sistema, en este caso a KD Neon, y yo ya esa señal que me devuelve la Yamaha, puedo lanzarla al streaming de Kila Radio, gracias a boot, que funciona perfectamente, y lo hemos conseguido señores, esto parece una una, como decimos en polio, una menuancia, una menudancia, pero esto es algo bastante grande, para nosotros algo bastante grande, poder emitir radio online en vivo con invitados, cambiando de aplicaciones sin que se congele el sistema, y todo desde Linux con uso exclusivo de herramientas libres, de software libre, esto es algo, como yo he dicho, malo por decir, haciendo cuando, haciendo algo parecido, cuando el hombre llegó a la luna, que está todavía por demostrar que fuera cierto que no fuera un plato de ahí de Hollywood, pero bueno, vamos a dejar lo que llegó a la luna, yo he dicho un pequeño paso para un Linuxero, un gran paso para la comunidad, bueno, vamos a iniciar boot, este es el programa streaming, con el que emito la señal hacia el broadcasting, mejor dicho, con el que emito la señal, el streaming hacia el server streaming de Kila Radio, luego abro cualquier reproductor web, reproductor web, madre mía, como estoy, cualquier reproductor multimedia, por ejemplo, el de este, el que sea noche mismo, el de AdDiv, que me gusta mucho, porque es muy simple, para reproducir la música que tengo en local, luego, luego estaría, haría falta también echar mano a Pabu Control, el control de volumen de pulse audio, se ha cerrado el boot, como habéis visto, algunas veces pasa, porque como es el simple skin recorder, quien está tomando la de este momento, ahora, pero bueno, no os preocupéis, que se vuelve a abrir el boot, y ya está, aquí estamos, ejecutamos boot, y bueno, ahí está, si os pasa esto, abrir primero el reproductor, y abrir primero Pabu Control, y en el último lugar, abrir el boot, anoche no me pasó, no sé en qué orden abrir las aplicaciones, y como veis, ya está tomando el audio, el boot de, de, de esto, de la propia ags, 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 otra transmisión de maja, y también, pues para, para capturar el propio, el propio audio del equipo, y esto, es decir, yo puedo poner música aquí, y luego, teniendo configurado la pestaña de grabación, Pabu Control, para elegir mi mesa de mezclas, y luego, teniendo el programa boot 0.1.15, en su última versión, todo esto, puedo emitir streaming en directo, en que la radio, usando Mumble, o yo solo, ya directamente, hablando, y poniéndole mucha chiquita de fondo, controlando el volumen, desde el mismo, para productor, que veis el nivel de volumen que está, está todavía ahí, un 25%, un 25-30% del que lo dejé anoche, que todavía no lo he tocado, ahora, simplemente, abriría, si quiero traer invitados, abriría, el, el, el Mumble, por ejemplo, lo tenéis por aquí, aquí donde nos vamos a reunir la gente de, de aquí la radio, en esta sala, en esta sala, propiamente he dicho que la radio de voz, ya sabéis que es el Mumble, es un programa para, para, para hablar, salas de voz, y, y nada más, esto, esto, simplemente tendría que echar a andarlo todo, poner la música, perdón, poner la imagen a G03 en el modo Lubac, en el modo bucle, para que haga lo que dije antes, recoger, todo el audio que está pasando por la computadora, o por el sistema operativo, en este caso, cadena, recoger también por el canal 1, el micrófono, desde el que estoy hablando, mezclarlo, todo eso, y devolverlo al sistema, y aquí es donde Boots se encargaría de emitirlo al streaming, y esto no me ha funcionado, esto no me ha funcionado hasta el kernel 412, kernel 412 instalado por mi cuenta, 411 nada, 410 nada, 499 nada, 48 nada, esto no ha sido posible que el modo Lubac funcione en Linux, repito, el modo Lubac, el modo normal, siempre ha funcionado de la Yamaha, para grabar en Audacity, mis podcasts, o mi vídeo, como estés bien en este momento, pero el modo Lubac para emitir, por streaming, directamente desde la Yamaha, desde el hardware, sin necesidad de hacerlo con 5 programas de software distintos, es la primera vez que, que consigo hacerla funcionar, diría yo, desde que la tengo, la Yamaha, que no sé si la tengo hace un año o dos años, no me acuerdo, pero bueno, y repito nuevamente, ha sido con el kernel 412, que acaba de recién salir, Ubuntu lo pone en su PP a My Lane, es un kernel genérico, no es un kernel compilado para que funcionen X cosas, ni tampoco es el kernel de baja latencia, es el kernel genérico que entrega Ubuntu, y funciona, también hay que recordar que una actualización de kernel puede hacer que ciertas cosas no funcionen, estamos muy acostumbrados a que alguna vez se nos actualiza el kernel, no nos va la wifi, o no nos va la tarjeta de audio, de sonido, o el bluetooth, o cualquier otra cosa, entonces por eso hay que estar pendiente, y también estamos acostumbrados a que lo mejor que la misma versión del kernel, vamos a poner 412, en Ubuntu funcione, en Debian no funcione, en Manjar no funcione, en OpenSUSE funcione, en Federa funcione, en ARS no funcione, porque cada distribución Linux o Genio Linux entrega el kernel de manera distinta, algunas le meten X parches, otras no, otras no lo retocan, otras no lo retocan apenas nada, y lo dejan así tal cual, normalmente siempre viene algo tocado, las distribuciones Genio Linux por norma general no entrega el kernel tal cual lo suelta el Linux Torvald y compañía, el equipo que se encarga del kernel, sino que le meten sus cositas, sus parches, para que entregarlo lo más pulido posible, lo más acomodado posible el hardware a sus usuarios, a los usuarios de cada distribución, pero esto, cada distribución Genio Linux lo hace de manera distinta, entonces a mí me puede funcionar la Yamaha en el modo Lubac, que es quien está haciendo el milagro, repito, la Yamaha en el modo Lubac, me puede funcionar con el kernel 412 en Ubuntu, y no me puede funcionar con el kernel 412 en Fedora, o no me puede funcionar con el kernel 412 en cualquier otra distribución que se os ocurra, por eso esto ha sido muy importante para mí, muy importante para mí, y para el equipo, y para la gente que nos dedicamos a esto, aunque no están en el equipo de Kilar Radio, porque tenemos pensado ahí cuatro cositas, y bueno, pues esto es una auténtica alegría que me hace, que ya hace que cuando yo emita en directo con invitados en Kilar Radio, a través de streaming, en vivo, no tenga necesariamente que recurrir a Macos, y puedo hacerlo directamente desde aquí, desde KDN. ¿Qué quiere decir esto? Que KDN se queda, Manjaro, lo siento, no voy a estalarte, porque tu partición era la que tiene KDN, como no voy a quitar KDN, Manjaro se queda en pausa. Simplemente nada más, explicar por qué no he puesto Manjaro, como dije en el vídeo anterior, y explicar por qué se queda KDN, porque todo este tinglado tecnológico con Sawa Libre, todo para emitir el streaming de Kilar Radio, exclusivamente con Sawa Libre, funciona, y lo está haciendo con el KRN 412, lo está haciendo en KDN, y lo está haciendo con la Yamaha AG03. Desde aquí, también quisiera decir que Plasma, como dije antes, me está haciendo mímitos, me está gustando, que no es que no me gustara, sino que prefería Gnome, que prefería GTK, he notado, cualquiera nota, que Plasma come mucha menos RAM que Gnome, lo confieso si es cierto, a mí no me importa, porque tengo 16 GB de RAM de DR4, me sobra, que coma Gnome, lo que quiera, pero Plasma sí es cierto, que come menos RAM que Gnome, quien esté más apurado de RAM, pues le viene mejor. También es cierto, cuando abres muchas aplicaciones y el consumo de RAM sube, como es lógico en cualquier sistema operativo, cualquier distribución genio Linux, tiene 5, 6, 7, 8 aplicaciones abiertas, pues a lo mejor te puedes poner en 2 GB y algo de RAM. Cuando cierras esas aplicaciones, Plasma automáticamente se va reduciendo la RAM, a mí me ha pasado hasta llegar hasta los 500 MB, se ha quedado. Ahora, como estoy grabando y estoy haciendo muchas cosas, pues no sé cómo estará el consumo, supongo yo que será más de 1 GB, pero estamos trabajando ahora mismo en directo, no olvidemos. Vamos a ver. Pues ahora mismo no llego ni a gigas, a los 994 MB. Casi lo mismo con lo que inicia Gnome en vacío. Madre mía, perdonadme Gnomearos, perdonadme, yo soy Gnome. Pero es cierto, no quiero atacar a Gnome en absoluto, ya sabéis que me pincho GTK en vena, pero es cierto. Cuando yo cierre aplicaciones, la RAM en Plasma baja hasta los 500 MB por ahí, que más o menos es como inicia en Gnome no. No suelta, no libera RAM. No, por lo menos es donde yo, en las distribuciones que yo estoy. No, no libera RAM. Si tenía un giga y medio y empieza a cerrar aplicaciones, se sigue con el giga y medio ahí, ocupando la RAM, pero suelta la chiquilla, que ya no tengo nada abierto. Pues eso es cierto, que lo he visto yo. No me lo han contado ni lo he leído en ningún sitio. Que, como veis, fantástica, espectacular. Me está gustando. Me está gustando mucho KDNO, a pesar de que cuando la instalas en vacío es horrible y no viene con nada. Pero bueno, en 5, 15, 20 minutos la dejas a tu gusto y nada más. Como dije antes, quiero agradecer desde aquí a KDE España, a Grupo KDE España, a los miembros de KDE Plasma. En general, ya lo estoy siguiendo todos por Twitter, a los internacionales, a KDE España, a todo el mundo, por siempre, por la deferencia que tienen hacia mí, a pesar de que han sabido todos estos años mi devoción por Genome. Siempre me tratan muy bien, no como a un enemigo. Baltasar Ortega, también un saludo muy fuerte, agradecimiento para él. Ya sabes que Baltasar Ortega de KDE Blog.com forma parte del miembro del grupo de KDE España, creo que al secretario, por ahí va la cosa. También siempre se porta muy bien conmigo, incluso me retuitean el twist que yo pongo. Yo a ellos lo hago siempre. Siempre los comparto por Twitter, por mi Salmario Jógic en Telegram, por Google Plus, por Facebook, por más todo también. Entonces, desde aquí agradecer a los chicos de KDE España que le ponen toda la solución. Si escucháis sus podcasts, o si veis, mejor dicho, sus vídeos en YouTube, aún con herramientas sencillas como todos tenemos, un micro, una webcam, normalita, tal y cual, siguen ahí con toda su ilusión intentando expandir la palabra de Plasma Allende los Mares. Muchas gracias a la gente de Plasma siempre porque están ahí, por el apoyo. Y muchas gracias también al equipo de Plasma Allende en general, a los peces gordos, por haber hecho esta distro, esta distribución Geniolinus KDE Neon, que es la oficial la que usan los desarrolladores de Plasma. Muchas gracias también a Ubuntu por estar debajo de KDE Neon, porque sin Ubuntu no sería posible. Y también por el kernel 4.0 de Ubuntu. Y en definitiva, gracias al equipo KDE, por hacer esta distro, porque ha sido la primera, la primera en la que he conseguido montar al completo mi radio online, KDE Radio, para emitir todo, música, voz, invitados y todo, y todo en directo, con la mesa Yamaha AG-03 en el modo Lubaki. Nada más, ya sabéis dónde estoy, salmarezcox.com, twitter, arroba, ya 308, dos canales en Telegram, arroba, salmarezcogeek, y arroba, salmarezcogeekaudios, y bueno, y lo demás, pues lo dejo siempre ahí las notas del blog, ya sabéis por dónde me suelo, bueno, y la cuenta Twitter oficial del blog, salmarezcogeek, arroba, salmarezcogeek. Bueno, quería hacerlo escrito, nada para hacer de un vídeo, simplemente para despedirme, para despedirme, que eso, que plasma, chapeau, y KDE Neon, chapeau, no puedo decir otra cosa, nos vemos.